¿Cómo que tú viste a un hijo de Arturo? ¿Dónde está? ¿Qué fue de ese niño? Paloma, tú y yo tenemos que hablar. Educarlo. Y si hubiera sabido antes que estaba embarazada, no habría permitido que nos separaran. Porque eso me hubiera dado la fuerza para enfrentar a mi papá y al mundo entero. Eso no es pertexto, Paloma. Pasaron 11 años. ¡11 años! Es demasiado tiempo. Pudiste buscarme desde hace mucho. ¿Dónde está mi hijo? Quiero verlo. Está muerto, Arturo. Nuestro hijo nació muerto. ¿Qué pasa, Arturo? Acabo de enterarme que Paloma tuvo un hijo mío. No puede ser. Tú no puedes tener un hijo. Menos de ella. Arturo está seguro. Lo viste. Tienes que hacerte pruebas de ADN. Tienes que... Teresa murió. Mi hijo nació muerto. Mi amor, lo siento. Lo siento mucho. Qué horror. Mira, yo sé lo difícil que es estar lejos del hombre que uno ama. Pero aunque ahorita no lo veas, Dios siempre nos da una razón para salir adelante. Te lo juro. Mentira, mentira, mentira. Tú no sabes nada. Ya, lárgate. ¡Lárgate! ¡Me enferma, Vente! Cálmate, mi amor. Cálmate. Cálmate. No, mamá. Por favor, dime que no es cierto. Por favor, dime que no es cierto. ¿Qué voy a hacer sin Pablo? No, mamá. Pues, ¿para qué no te hagas ilusiones? Tú estabas muy segura de que él no volvería a buscarme. Si en verdad fueras mi mejor amiga, no me dirías esto. Aurora, te lo digo porque desde hace mucho estás haciendo la lucha para que María no se fije en ti y nada te ha funcionado. Y tal vez no funcione nunca, pero me molesta mucho tu actitud. Amiga. Teresa, estoy empezando a conocer a una Teresa que se parece muy poco a la que yo consideraba mi mejor amiga. y ahora no sé qué hacer para ayudarte. Todo lo hice porque te quiero. Y yo a ti, papito. Entonces prométeme que vas a volver a buscar tu felicidad, ¿eh? que vas a estar bien cuando te llevemos a la casa con tu mamá, conmigo, ¿no? En familia vamos a superar esto. Princesa. Mira, por suerte va a estar bien, pero tienes que disculparte. No, no. Primero me matan, fíjate. Jamás pienso disculparme con esa desgraciada que asesinó a mi novio, mamá. ¿Sabes qué? Antes de morir, Pablo me dijo que todo había sido culpa de Teresa, mamá. ¿Qué estás diciendo ahí? ¡Lo que oíste! No sé bien cómo estuvieron las cosas y Pablo ya no tuvo tiempo de decírmelo, pero algo hizo esa rata de vecindad. Y yo te juro, mamá, te lo juro que lo voy a averiguar. Doctor, por favor, dejen cinco minutos a solas conmigo. ¿Me quieres explicar por qué dice Aida que tú mataste a Pablo? Obvio, porque sigue afectada. Digo, si no es suficiente prueba que me aventara Monio en la cara. Dime la verdad, Teresa. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de Pablo? Las culpables son Genoveva y Aida por consentirle todo. Yo les advertí a las dos que se drogaba y no me escucharon. Porque, claro, como la mala del cuento se llama Teresa... ¿Entonces por qué Pablo le dijo eso a Aida? Ella dice que no lo entendió bien, pero le dijo algo sobre ti. Mencionó tu nombre. ¿Te extraña?